Después de que la PGR informó de la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su pesar y dio su más sentido pésame. El mandatario garantizó el acompañamiento de la autoridad para quienes son víctimas de esta lamentable tragedia. El Instituto Nacional Electoral informó que el número de votantes que conforman la lista nominal para los comicios del próximo año asciende a 82.750.138 electores. La Profecu inmovilizó 86 productos y series navideñas por cada 100 que revisó en 112 supermercados y tiendas departamentales por incumplir con las normas oficiales mexicanas y poner en riesgo la seguridad de los usuarios. El campeón mundial de taekwondo Uriel Adriano, tras ganar la medalla de plata en la Copa del Mundo realizada en Querétaro, fue operado del brazo izquierdo por lesión. Gracias por su atención.